Mami Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo Get no sleep, why get so deep On the beat to the death with a fresh flow See, I got a alcohol issue, I'm in love with it No stress, I'm done with it, I can't fuck with it Uva, tomo mucho, gotta love it otra vez Family that never sleeps, ax, olero, jota, burn I'm trying to hell with the lami, uh Lobo suffering from a case of insomnia No fuimos para olvidarnos que mañana hay Toms, I don't even have time to shower I'm awake 21, sleep for 3 hours Local Max, it's ax on the wax Don't ax, just listen to the tracks, motherfucker Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo Estoy cansado, quiero dormir Jure nunca más salir, mami Mi cora ya se parte en tu Acá y me llama, huelde tu malo